Música Bueno, precisamente en esta madrugada de hoy estuvimos el reporte de parte de la Alcaldía Municipal del Municipio de Insá de 12 personas desaparecidas en el Cerro Guanacas en límite entre el Municipio de Insá y Puracea Ese es un grupo de personas que salió el domingo 5, 6 perdón, del mes de marzo a un recorrido por el territorio y debía regresar el jueves la fecha de hoy no ha regresado son 4 mujeres y 8 hombres los que están desaparecidos en esa zona del territorio caucano Nosotros acabamos de tener un Consejo Municipal de Existencia del Río Guanajuato donde nosotros participamos y la información que se tiene de los comuneros de la zona es que ellos fueron a hacer un recorrido por una laguna que hay en ese sector y pues se han perdido en la zona y en estos momentos pues nosotros ya activamos a la sala CITEL Bogotá y también activamos al Ejército Nacional para que permita la búsqueda de esa persona a través de sobrevuelos de helicóptero que es la única opción que tenemos en estos momentos ¿Cómo están las condiciones de clima allá en la zona? Es una zona muy con bosque primario, muy selvática es el pie de monte del Cerro Guanacas y no es fácil, pero además las condiciones de clima están totalmente nubladas y no permiten sobrevuelos de helicópteros No, son comuneros indígenas del territorio no tenemos los nombres, pero son comuneros indígenas del territorio pues ellos en sus actividades, sus labores de ancestralidad recorren el territorio y pues tienen pues como la... perdieron el rastro de su camino y desafortunadamente están perdidos en la zona ¿Hay alguna hipótesis de pronto de por qué se perdieron? No, no tenemos información precisa en ese instante porque igual el organismo de socorro de la zona Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y la Comité Municipal de Gestión de Riesgo están pues en la tarea de la búsqueda de las personas inicialmente y el Ejército atento a poder enviar la aeronave para poder sobrevolar la zona Van de la Búsqueda